Paco, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho ya, nueve de la noche. Pues encantada de saludarte. Lo primero de todo, te quiero preguntar cómo estás viendo los mercados. Jornada de bastante volatilidad. Estaban los índices muy tranquilos. Así empezaba yo el programa, pero se han dado la vuelta al número rojo. Al color rojo estaba yo intentando ver por qué. Pues por un lado están un poco quizá nerviosos por ese informe de paro que se va a publicar mañana. También yo creo que la geopolítica puede estar influyendo. Y también ha hablado en los últimos minutos Nil Cascari. Y parece que ha vuelto a decir que los tipos, la bajada va a tener que esperar. Bueno, sí es cierto que a última hora los índices americanos se han dado la vuelta y han dejado ahí una vela roja bastante inestable para los que les gustan los gráficos. Pero actualmente tenemos lo que llamamos vértigo. Es decir, los inversores tenemos vértigo bursátil después de cinco meses subiendo ininterrumpidamente. Y cualquier noticia, ya sea del presidente de Estados Unidos, ya sea la geopolítica, ya sea el petróleo que está subiendo bastante y eso anima de nuevo a que la inflación puede repuntar, ya sea Ucrania. Es decir, cualquier noticia en la actualidad crea vértigo. Y el vértigo es el que tenemos actualmente. Es decir, carteras de inversión que llevan subiendo prácticamente todo el año y los principales gestores pues empiezan ya a ver que hay que descansar. Es decir, el mercado y los índices americanos y los índices europeos deberían de tener un descanso, una recogida de beneficios para tarde o temprano. Pero, como bien has dicho, cuando vengan las bajadas de tipos en principio para junio, pues evidentemente las bolsas se deberían de volver a animar. Pues si te parece, Paco, una vez hecho este comentario vamos a empezar ya con las consultas de nuestros oyentes y vamos a empezar con César. Dice, buenas tardes, quisiera saber la opinión del analista sobre American Resources del Nasdaq. Estoy dentro con unas pérdidas del 10%. ¿Qué hago? ¿Mantengo o vendo? Saludos. American Resources con tíker A-R-E-C. A-R-E-C-T. No, A-R-E de España, C de casa. Vale, perfecto. Bueno, vamos a verlo rápidamente. Actualmente seguimos, pues bueno, viendo cómo los índices tienen estas ganas de corregir. Y vamos a ver muchas empresas, en este caso, American Reserve, con ganas también de corregir. Vamos a ver que se abre el gráfico rápido. Muy bien. Perfecto. Gráfico. Bastante volátil, ¿de acuerdo? Es decir, es una empresa que tiene que tener poco movimiento, ¿de acuerdo? Sí es cierto que técnicamente veis cómo en la parte de los 12 dólares por acción tenemos el primer movimiento al ficha después de una acumulación de primer grado. Y en las próximas secciones, en las próximas semanas, en gráficos inferiores, es un gráfico que se ve muy mal porque tiene que tener poco movimiento o poco volumen de negociación. Pero yo esperaría que el gráfico superara los 13, 14 dólares por acción, ¿de acuerdo? Acción muy volátil, evidentemente, yo las considero este tipo de acciones algo peligrosas para estar muy invertidos bastante tiempo. Pero la tendencia es al ficha y la próxima resistencia de los 13, 14 dólares por acción la debería de superar en las próximas semanas, meses, ¿de acuerdo? Pues muy bien, vamos con más dudas de oyentes. Mira, tenemos a Raúl de Madrid que dice, buenas noches. ¿Me puede analizar Intel a los precios actuales? Estaría interesado en entrar. Gracias. Pues vamos con Intel. Muy bien, rápidamente vemos Intel. Intel dentro del sector semiconductores, digamos que es una de las compañías que se ha quedado un poco rezagada con respecto a NVIDIA, Micron, etcétera, etcétera. Y sus beneficios así lo demuestran, ¿de acuerdo? Fijaros, la última corrección que tenemos de un impulso primario. Esa corrección, tarde o temprano, para mí será una oportunidad. Lo que sí es cierto es que este impulso lo tenemos ahora mismo corrigiendo en un tercio. Lo normal de este tipo de impulsos primarios es que generalmente corrijan a la mitad de los subidos anteriormente. Entonces veis como en el año 23 y principios del 24 tuvimos un impulso bastante rentable. Ahora mismo la acción está corrigiendo y para buscar una incorporación a la nueva tendencia, tarde o temprano, ¿vale? Habría que esperar que el gráfico termine de corregir. Vamos a poner plantilla blanca que es más fácil. Entonces, dicha corrección, que es la que tenemos actualmente, una corrección secundaria de una tendencia anterior primaria alcista, tendríamos la primera entrada, después del descanso que está haciendo el precio actualmente, en la zona de 45 dólares por acción. Para mí sería una zona fértil para incorporarnos a la tendencia. Y así es cierto que el hueco de ayer no es un hueco para los inversores, no es un hueco nada atractivo, pero recordamos que dentro de la acción del precio de los gráficos, las correcciones aparecen dentro, los huecos, mejor dicho, aparecen dentro de las correcciones. Digamos que son complementos lógicos dentro de una corrección del mercado. Resumiendo, la zona de 45 serían mi opción primaria para volver a la carga a comprarla. Muy bien, pues mira, más cositas. Buenas tardes, ¿qué le parece al analista Plug Power a corto plazo? Un saludo, pues Plug Power con tíker... Tíker, tíker, por favor. El tíker de Plug Power es Plug, P-L-U-G. Vale, Plug. Buscamos, son opciones que no conozco. Vamos a esperar que cargue. Me imagino que será del SP500, pues no la conozco. Sí. Muy bien, perfecto. Tendencia primaria con mínimos y máximos de creciente. Compañía muy bajista. No conozco el sector, pero evidentemente sus beneficios no deben de ser muy buenos. Técnicamente, para que haya una acumulación y la mano fuerte empiece a entrar en la compañía, ¿qué necesitamos? Bueno, pues lo primero que necesitamos es que la línea de tendencia primaria se perfore. Mientras que la línea de tendencia primaria no se perfore, mi opinión es que este gráfico va a seguir cayendo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este lateral, tranquilamente, es una consolidación de este movimiento bajista. El gráfico consolida, descansa, para de nuevo seguir cayendo. Empresas muy bajistas, evidentemente sus beneficios, su deuda, etcétera, etcétera, no serán nada atractivas. Opinión personal, que el gráfico va a seguir cayendo. No veo ningún indicio de que haya entrado dinero para cambiar la tendencia primaria. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos con más dudas de oyentes. Mira, tenemos a Adela de Madrid, que dice, Buenas noches, podrían analizarme Amazon y Oracle, soporte, resistencias y precio objetivo. Estoy en ambos con beneficios. Gracias y un cordial saludo. Amazon, con tíker AMZN. Muy bien, Amazon si lo tenemos. ¿Y el otro? Y el otro es Oracle, con tíker O-R-C-L. O-R-C-L. Vale, perfecto, pues buscamos las dos. Vale, están aquí ahora. Vale, perfecto. Muy bien, pues empezamos por Oracle. Importante. Tendencia bastante alcista, ¿de acuerdo? Gráfico, con una estructura primaria muy atractiva. Última entrada, fijaros como la última entrada por finalización de corrección la tenemos ahí marcada. Típica empresa en máximos históricos. Mi opinión personal es que el gráfico debería de corregir, porque los índices yo prefiero y quiero que corrijan, que nos den otra oportunidad. Y tarde o temprano, si sus beneficios así lo demuestran, lo tendremos en máximos históricos de nuevo. Es decir, no veo ningún problema para que conquiste los 140 dólares por acción. Estructura alcista bastante atractiva y bien desarrollada. Y con respecto a Amazon, veis que Amazon lo tenemos en la zona de 181 dólares por acción, que es el 100% de todo el movimiento bajista de la tendencia bajista de 2022. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que el gráfico va a conquistar, evidentemente, en las próximas semanas. Vamos a esperar a la segunda semana de abril, a partir del día 10, 11, que empezarán ya la temporada de resultados del primer trimestre en Estados Unidos. Y para mí, esa presentación de resultados que vamos a tener en las próximas semanas va a hacer que se afiance la tendencia alcista de muchos activos. Y en concreto, Amazon será para mí uno de los que siga publicando beneficios estrella. Así que, tarde o temprano, va a haber una recogida de beneficios, porque es normal, porque lleva mucha subida. Es decir, yo vería, lógico, una recogida de beneficios en esta zona. Pero, tarde o temprano, máximos históricos, como están haciendo prácticamente los siete magníficos. A excepción de Tesla y Apple, que sí están descansando demasiado, pero los siete magníficos siguen tirando del nada. No le veo problema para que, tarde o temprano, vuelva a perforar máximos históricos. Sí es cierto que estamos llegando a una zona que habrá alguna recogida de beneficios. Muy bien. Pues mira, tenemos en YouTube a Javi, que dice Buenas tardes, muchas gracias por su ayuda. Mi consulta es la siguiente. Estoy dentro de Supermicrocomputer con una pequeña parte de mi cartera. Compré a 1,037 dólares. ¿Qué recorrido le ve en este 2024? Gracias. Supermicrocomputer. No, mentira, no compro a uno. No compro a uno porque la acción está a 975. Compró a 1,037 dólares. Vale, vale, vale. Ya eso me cuadra porque cuando lo he visto, digo, no me lo puedo creer. Digo, aquí falla algo yo. Bueno, evidentemente una compañía que está dentro del sector semiconductores. Fijaros la tendencia. Importante, dentro del análisis técnico de la acción y el análisis de oferta y demanda, encontrar huecos, gap, muy lejos de la última acumulación nunca es beneficioso. Nunca es beneficioso porque suelen ser huecos de agotamiento. Es decir, el precio necesita un descanso, necesita una mínima corrección para volver a la carga. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que en gráficos menores, en este caso voy a poner time frame diario, tenemos aquí lo que llamamos técnicamente una isla. Una isla es un doble hueco de agotamiento que se produce al final de los impulsos. Y el gráfico nos está transmitiendo que necesita descansar. ¿Descansar para qué? Para evidentemente, tarde o temprano, reanudar la tendencia. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo aquí que nos está montando una zona lateral. Esa zona lateral va a ser tranquilamente una consolidación. Esa consolidación a veces puede durar entre uno y tres meses tranquilamente. Fijaros cómo estamos desde febrero ya lateralizados. Tranquilamente el gráfico en las próximas sesiones, si el Nasdaq corrige, que es mi opinión, va a corregir. Y para mí será una oportunidad para el futuro. ¿De acuerdo? Técnicamente habrá que hacer un buen encaje de gestión de capital para hacer la próxima entrada en el futuro. Pero ahora mismo el gráfico está emitiendo señales de descanso. ¿De acuerdo? Para tenerlo en una cartera de medio y largo plazo, pues evidentemente yo la tendría. ¿De acuerdo? Para especular, ahora mismo yo no la compraría. Muy bien. Pues mira más cositas. Vamos a ver. ¿Qué opina la analista de Apple compradas a 149 dólares? Gracias. Muy bien. Pues Apple, últimamente muchas noticias negativas en contra desde Asia, desde Estados Unidos, inclusive algunas desde Europa. Vamos a hablar de técnico, no vamos a hablar de fundamental. Técnicamente estas dos cabezas que nos está haciendo aquí, que es una consolidación de un movimiento vertical del año 23. Esas dos cabezas tienen aquí lo que llamamos un hueco. Ese hueco, por acción del precio, lo tenemos justo en la base. Ese tipo de hueco suelen ser unos, se les llamamos hueco de inicio. ¿De inicio de qué? De inicio de un movimiento correctivo bajista. ¿Tenemos camino para recorrer dentro de la tendencia alcista? Sí. Es decir, Apple tranquilamente puede corregir su tendencia primaria alcista. ¿Veis? Si sigo comprimiendo no hay problema, su tendencia primaria es de largo plazo alcista, pero el correctivo actual es bajista. ¿Qué quiere decir? Yo espero que seguramente sus resultados no van a ser los esperados por el mercado. Ya en el final del trimestre del 23 no fueron en consecuencia con lo esperado por los analistas. Y yo pienso también, desde mi humilde opinión, que este primer trimestre tampoco, y Asia va a tener mucha culpa, tampoco van a estar en acorde a la línea esperado por el mercado. ¿Eso qué va a producir? Va a producir la corrección que nos está marcando el gráfico. Una corrección, evidentemente, no es simple, es compleja. Esa corrección nos podría llevar tranquilamente a 160, inclusive a 150 las peores noticias. ¿De acuerdo? Para muy largo plazo o largo plazo, cartera, evidentemente, yo la tendría de nuevo en mi cartera, porque a largo plazo este gráfico, mi opinión, es que volverá a batir máximos históricos. Muy bien, vamos a saludar a una oyente, a María. Muy buenas noches. En seguida vamos a tener… María, buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos. Pues mire, a ver, querría si me pueden ayudar. Tengo Novo Nordis compradas y, bueno, pues estoy con un poco de plusvalía, pero como veo estos días, bueno, que va cayendo, 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 pues a ver, señor analista, si me podría dar, pues bueno, si las mantengo, si las vendo, a ver cómo las ve él. Muy bien, pues nada, Novo Nordis, que no es una compañía americana, es una compañía danesa, pero bueno, podemos analizarla. Paco, el ticker de Novo Nordis es Novo-B. Vale, sí, sí, lo tengo ya aquí, lo he ido buscando mientras, aunque sea europea, pues bueno, no importa. Vamos a ver, digamos que es una acción estrella dentro del mercado europeo, es decir, nos hemos ido a uno de los gráficos que ahora mismo son señal para todos los analistas. Bueno, dentro de su tendencia veis cómo va haciendo máximos crecientes, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema, evidentemente sus beneficios y sus fármacos estrellas así lo están haciendo, pero como ella nos ha comentado, es decir, ve una cierta lentitud ya en el movimiento, es decir, veis cómo el gráfico empieza a emitir ya señales de descanso, señales de consolidación. Bueno, ¿puede haber un recorte en las próximas sesiones? Sí, ese recorte sesiones, digamos, de días y semanas. Ese recorte, ¿hasta dónde nos podría llevar? Pues mira, tranquilamente nos podría llevar hasta la zona de 840 euros por acción, inclusive a la zona de 800, ¿de acuerdo? Simplemente es un correctivo de la tendencia. Yo la tendría, yo no la vendería, evidentemente, porque en el medio o largo plazo, evidentemente, la opción principal es que vuelva a batir máximos históricos, así que no se ponga usted nerviosa, que es normal que los gráficos descansen después de tanta subida, es decir, no es siempre ganar, ganar y ganar, hay que descansar para que entren nuevas oportunidades. Pues muy bien, muchísimas gracias por esa respuesta, esperemos que a María le haya servido. Vamos a continuar con más oyentes. Tenemos a Pedro, que nos escribe a nuestro canal de YouTube y dice, buenas noches, ¿vendería el analista Carvana con ganancias o esperaría? Carvana con tíker CV de Valencia, N de Navarra, A. Muy bien, perfecto. Carvana, tendencia totalmente alcista, fijaros como en su día perforó la línea de tendencia primaria, cambió la tendencia y ahora lo tenemos en una tendencia alcista. Dentro de la tendencia alcista, la estructura ha fabricado una estructura mensual, o sea, las estructuras mensuales son las de más largo plazo y las más potentes para gráficos de subida en el largo plazo, es decir, a partir del año. Dentro de lo que veo, y dentro de los movimientos que está haciendo Carvana, lo normal ahora, ¿qué es? Lo normal ahora es que corrija. ¿Por qué? Porque llevamos un movimiento vertical que empezó este año con una subida aproximadamente, en tantos por ciento, de un 150. Un 150 es una barbaridad, un 130 porque ya está corrigiendo, ¿de acuerdo? Eso es una barbaridad de rentabilidad. ¿Con ello qué quiero decir? Con ello quiero decir que vamos a buscar la oportunidad de la corrección. Vamos a ver, yo soy muy de oportunidad en las correcciones, no al final de los impulsos. Entonces, después de un 150% de subida, con un gap de inicio, un hueco de inicio de tendencia primaria, la oportunidad ahora mismo para mí es que el gráfico corrija. Es decir, cuando el gráfico corrija, vamos a limpiar pantalla para que se vea más nítido, cuando el gráfico corrija y la corrección se mide desde el último movimiento, que empezó en febrero del 24, pues este tipo de zonas serán zonas de oportunidad de nuevo. Inclusive, podría venir a rellenar el hueco de inicio de tendencia. Es decir, ahora mismo no lo veo oportunidad para especular. Sí lo veo oportunidad para una cartera de medio o largo plazo, ¿vale? Para especular en swing trading, que son operaciones de días, semanas, no lo veo. Pero sí veo una gran oportunidad si en las próximas semanas corriges a esta zona de 70, 65 dólares por acción. ¿De acuerdo? El gráfico es muy bueno, ¿eh? Muy bien, pues vamos a continuar con las dudas de nuestros oyentes. Y tenemos por aquí a otro oyente que nos preguntaba por Ford. Vamos a ver, vamos a ver. Buenas tardes. Para consultorio de bolsa, quería preguntar al analista por un punto de entrada en Ford. Muchísimas gracias, Roberto. ¿Cierto? Ford en el NICE con ticker F. Ford Motor Company. Efectivamente. Muy bien, pues Ford dentro de su tendencia actual, vemos que tenemos la típica tendencia que nadie quiere. ¿Cuál es la tendencia que nadie quiere? Pues la lateral. ¿Por qué? Porque cuando los gráficos suben, pues estamos todos contentos. Cuando los gráficos bajan, pues evidentemente si te gusta hacer corto, también estarás contento. Pero cuando los gráficos están laterales, la complejidad aumenta. Son gráficos ya bastante complejos. Entonces, fijaros como Ford lleva prácticamente tres años en una zona lateral. Una zona lateral entre la horquilla de los 10 dólares por acción y los 14 dólares por acción. Actualmente, voy a quitar ya este cuadro verde. Entonces, actualmente nos acaba de hacer una estructura alcista. Una estructura alcista con tres pautas, bien conocidas por los analistas, llamadas hombro-cabeza-hombro. Muy bien. Ese hombro-cabeza-hombro, que es una figura de cambio alcista, nos va a dar un primer movimiento. ¿Dónde? Pues ese primer movimiento vendría a la zona de 15 dólares por acción. Aunque en 15 dólares por acción la oferta y la demanda siempre tienen una lucha terrible y termina, evidentemente, ganando la oferta. Ya que nos ha pedido un punto de entrada, el punto de entrada ha pasado hace varios días, pero si logra entrar y quiere entrar, yo, en mi opinión, es de nuevo recoger beneficio en 15. Sería una operación bastante especulativa. ¿Por qué? Porque volvemos a la estadística. La estadística dice que llevamos tres años lateral. Entonces, romper allí ahora mismo lo veo bastante complejo. ¿De acuerdo? De todas maneras, también vamos a esperar a los resultados de las próximas semanas. Muy bien, pues vamos con más consultas. Y tenemos a otro oyente que dice, ¿qué opina Paco de Estelantis? Las tengo con pérdidas del 2,73%. Estelantis también las del Nise, que Estelantis en el Nise tiene de ticker STLA. Vale. Muy bien, vamos a abrirlo, que se vaya cargando. Este gráfico no me gusta, este no puede ser, no hemos equivocado. Ese es el ticker. Ese. El ticker de Estelantis ST de Tarragona, L de Lleida, A de Asturias. Vale. Pues no lo sé, vamos a esperar. A ver, ¿por qué me ha salido ese gráfico? Que no me cuadraba mucho. Vale, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Un gráfico, pues evidentemente con una estructura bastante alcista. Gráfico con máximos y mínimos crecientes que no tienen lugar a duda. Pero volvemos a lo que estamos viendo hoy en muchos activos de los que nos están preguntando. Es decir, activos que llevan subiendo, en este caso, de manera vertical desde que empezó el año. Vamos a medir el ángulo porque el ángulo es una información bastante importante para los analistas técnicos. Es decir, un activo que sube a un 82, a un 80 aproximadamente de ángulo, el impulso quiere decir que ha dado una rentabilidad muy rápida en poco tiempo. Este tipo de ángulos, cuando se perforan, como lo está perforando ahora, corrige a la misma velocidad proporcional de la subida. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que este gráfico va a hacer una buena corrección. ¿Una buena corrección por qué? Porque evidentemente nos ha dado mucha rentabilidad en muy poco tiempo. Entonces, ¿momento de entrada ahora mismo? Pues ya sabéis que momento de entrada no es. Es más, habrá mucha gente ahora mismo recogiendo beneficios. ¿Por qué? Porque han sido unos beneficios rápidos y sobre todo atractivos. ¿Ahora qué espero yo de este activo? Pues evidentemente que corrija, que descanse. Y esa consolidación, pues evidentemente vamos a buscar oportunidades en esta zona. ¿De acuerdo? Estamos en gráfico semanal. Las acumulaciones las buscaremos en gráfico diario de 4 horas para buscar las nuevas oportunidades. Porque al final el gráfico sigue siendo alcista. Lo que pasa que, como todo gráfico, subimos en escalera y evidentemente hay escalones que son alcistas y hay escalones que son de descanso. Y para mí ahora mismo, este Yanti le toca un descanso, una relajación. ¿Seguimos? Muy bien. Pues vamos a continuar. Tenemos, vamos a ver a Ramón Pérez, que nos, que debe ser de Asturias, porque mira. Ramón Pérez pregunta por el Russell 2000. Dice que se lo puedes analizar. El índice de compañías de pequeña y mediana capitalización. Muy bien. Pues el Russell, lo buscamos rápido. Perfecto. Perfecto. Russell 2000, el índice de pequeñas compañías. Viene bien que lo pregunten porque, claro, las pequeñas compañías americanas, evidentemente, con los tipos de interés altos, pues evidentemente sufren. Pero, evidentemente, no están contentas. ¿De acuerdo? Veis como el Russell, en los últimos tres años, lo tenemos en una zona lateral que comprende los 1.800 con los 2.100 puntos. Mi opinión personal, ¿se va a comportar mejor a partir del segundo semestre con las futuribles bajadas de tipos si la inflación y el petróleo nos dejan? Pues claro, es decir, yo soy muy del Russell 2000 a partir del segundo trimestre y según sean así de rápidas las bajadas de tipos. Es decir, habéis visto que últimamente los analistas que siguen mucho a la FED nos han hablado ya de tres posibles bajadas de tipos. Yo eso lo veo demasiado optimista. ¿De acuerdo? Yo no estaría tan confiado. Pero, bueno, vamos a suponer que haya tres bajadas de tipos. Evidentemente, las compañías pequeñitas, esas compañías que les cuesta trabajo financiarse, que su refinanciación suelen ser bastante caras, pues evidentemente van a respirar. Entonces, lo que es un lateral de largo plazo, para mí, desde mi modesto ojo, ¿de acuerdo? Vamos a tener una ruptura clara, ¿vale? En la segunda parte del año, ¿de acuerdo? Esa ruptura clara, tranquilamente, nos podríamos ir a 2.300, 2.400 en el primer impulso, ¿eh? Fijaros ya que empezamos a tener estructuras de reversión, estructuras de giro al cicha, ¿de acuerdo? Con tres pautas, ¿de acuerdo? Así que, mi modesta opinión y mi modesto ojo me dice que va a romper esa perforación en la segunda parte del año, tranquilamente. A partir de abril, abril estamos ahora mismo, pues a partir de mayo, junio, podemos tener esa perforación. Pues estupendamente, vamos ya con las últimas, tenemos, buenas tardes, quisiera preguntar, a ver si pueden analizar dos compañías, Philo Minin y Adriatic Metals, muchísimas gracias. Vamos a ver, Philo Minin, con ticker, el ticker de Philo Minin me parece que es Philo, F-I-L-O. Vamos a buscarla, Philo, y ahora buscamos la otra. Muy bien. Vamos a abrir que cargue. Perfecto. Muy bien, pues lo primero... No me sale este ticker, no vale. No, no te sale. Es que, no, a lo mejor es Phil.teo. Es que es canadiense. Vamos a ver, Phil.teo. Phil.teo. Venga, vamos a ver si tenemos suerte. Venga, a ver si tenemos suerte y la localizamos. No, ese ticker tampoco sale en el buscador. Nada. No. Es canadiense, a ver, y la... Es que a mí tampoco me sale demasiado, de forma demasiado clara. Y la otra compañía es Adriatic Metals, con ticker L-O-N. L-O-N, este ya es más fácil. N de Navarra, la última. Vale. Eh... A lo mejor tampoco te sale. ¿Cómo has dicho que se llama? Porque aquí salen varias con ese ticker, pero no me suena ese nombre. Adriatic Metals. No, no, Adriatic Metals no. Y si pruebas con el ticker A-D-T-1. Vamos a ver, A-D-T-1 en el buscador. A-D-T sí sale, pero A-D-T-1 como que tampoco. ¿Y A-D-T que sale Adriatic Metals? No, tienen que ser compañías muy pequeñitas, a lo mejor, de los índices canadienses, porque es raro que no salgan, eh. Adriatic Metals me pone que es del Reino Unido. A ver, Adriatic... A-D-T. No, Adriatic Metals me dice... Adriatic Metals, ahora sí. Adriatic Metals ya lo tenemos. En el momento que me has dicho Reino Unido, pues evidentemente ya ha salido a de qué, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Me imagino que es del sector, no sé si será del sector, Albert, de aluminio, hierro, bueno, recursos básicos, ¿de acuerdo? Tendencia alcista y estructuras muy atractivas. Es decir, el gráfico nos está dando un momento de entrada ahora mismo después de una consolidación de este impulso. Es decir, para mí, el sector recursos básicos, si es que está en este sector que creo que está por el ticket, es un sector que actualmente, gracias también al oro y sobre todo al hierro, lo estamos viendo que está subiendo bastante casi todos sus componentes. Viendo esta acción, pues yo esta acción la veo una clara subida. ¿Por qué? Porque evidentemente lleva un año consolidando, descansando, relajada y ahora que le toca, le toca impulso. Es decir, recordar que la bolsa casi siempre sube a impulso-corrección. Fijaros, impulso, descanso, lateral y nuevo movimiento. Para mí, de los gráficos más atractivos que hemos visto en lo que llevamos de sesión. Pues muy bien, pues nos vamos a quedar con Adriatic Metals. Y para terminar, te voy a preguntar por algunos de tus valores favoritos que estén siendo especialmente interesantes estos días. Bueno, pues dentro del sector de moda, el sector semiconductores, yo estaría siempre en ASML. ASML sabéis que, bueno, es una de las estrellas del mercado europeo, pero también la tenemos en el mercado americano, ¿no? ASML, sector semiconductores, igual que puede ser NVIDIA, etcétera, etcétera, que son de esos valores estrellas que todos tenemos hoy en día en las carteras. Pero ASML, después de una subida vertical en toda la parte del último trimestre más el primer trimestre del 24, con hueco importante de medida. ¿Hueco de medida por qué? Porque los huecos de inicio de tendencia los tenemos aquí. ¿Qué va a pasar ahora? Y esa es mi opinión personal. Pues mi opinión personal es que va a tener un descanso, igual que va a tener el sector semiconductores. Y cuando el sector semiconductores descanse, que lo podéis ver también en el índice general, que es el ticket SOX, S-O-X, ¿de acuerdo? Que es donde prácticamente tenemos ahí a muchas tecnológicas importantes. Después de este descanso, yo espero que ASML, de nuevo, busque máximos históricos. Es decir, es un sector que ahora mismo está entrando mucho dinero, ¿de acuerdo? Hay mucha liquidez y no todos sus componentes, pero muchos de sus componentes tienen estructuras perfectas para seguir creciendo a lo largo del año. Entonces, si me tuvieras que preguntar por un ticket, ASML es mi opción estrella, tanto en Europa como en Estados Unidos. Pues con esa opción estrella, con ASML, nos vamos a quedar. Paco Pérez, analista financiero independiente de Trading y Graficos.com. Muchísimas gracias por acompañarnos en este consultorio de jueves y hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Un abrazo.